Que Dios te bendiga, que privilegio desde Estados Unidos, un argentino, un che, tomando mi matecito, el mate para todos lados. Y hoy quiero compartirte una reflexión más sobre esta serie de la ira, de los enojos. Dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31. Toda malicia, toda ira, toda gritería, quítese de nosotros. Cuando una persona se manifiesta en enojo, en ira, en contienda, en violencia verbal, en agresión física, simplemente está mostrando una frustración de algo que no le ha funcionado. No le ha funcionado en el matrimonio, no le ha funcionado en la economía, no le ha funcionado con los hijos en el hogar. Necesitamos recapacitar y encontrarnos en el punto donde nos desviamos. El enojo, la gritería, simplemente manifiesta una impotencia personal, de cosas que no hemos podido conquistar ni triunfar. Pero, ¿para qué llegar a esa situación? ¿Cuánta gente vemos que cae? Así como en este lugar han caído tantas hojas. ¿Cuánta gente vemos que cae, que tropieza y que su ruina es grande? Vengo a declararte una palabra, vas a abandonar la gritería, porque eso no es para ti, tú no estás para ese nivel, tú estás para ir más arriba. Vas a abandonar los enojos, los enojos te amargan, te llenan de arrugas, te enfermas por dentro, no puedes disfrutar nada. Vas a abandonar la ira. Yo sé que tú puedes en el nombre poderoso de Jesús y que todo lo podemos en Cristo Jesús, porque Él nos fortalece. Quiero declarar que de tu vida se irán las cosas malas. Así como estas hojas han caído de estos árboles, las cosas malas se irán de ti. Te bendigo, te mando un abrazo desde Estados Unidos, desde Carolina del Sur, compartiendo esta reflexión. Deja la ira, deja el enojo y busca la paz. Que Dios te bendiga mucho.